¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De dónde es la dicha, aparecí desde tú? Mi niña es tan bella, que le dicen reina, una multitud. Eso sienten otros, eso viven otros, y más que su reina, quiero que seas tú. Hija, tanto puedo amarte, pero no puedo ordenarte toda tu felicidad. Aunque quisiera salvarte, hay un mundo inevitable, que por ti debes andar. ¡Suscríbete! Hay veces que temo, que algún día sus sueños pueden ser frenados, y no esté a su lado para protegerla. Pero entonces canta, y luego me habla, y brilla su vida, y ya sé que nada puede detenerla. Hija, yo te quiero mucho, no lo olvides en el mundo, que tú debes conquistar. ¡Suscríbete! 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 Antes que llegara, de besar tu cara, y yo te amaba ya, desde el infinito, desde lo más lindo. ¡Suscríbete! Y por muchas vidas, yo te amaba ya, y yo podría esforzarme, y a tus pies plantarte, lo que quieras tú. La mala existencia, la simple existencia, como de una reina mejor habla tú. Hija, nunca tengas miedo, de decir tu pensamiento, ni luchar por tu ilusión. Sabes que de las cosas grandes, que al final van a quedarte, y es tal seguir tu corazón. Que linda es mi niña, sonriéndose, jurgando la vida, sonriéndose. Un abrazo tuyo, me hace olvidar, el besar más grande, abrazándome. Hay veces que temo, que algún día sus sueños puedan ser frenados, y no esté a su lado para protegerla. Pero entonces canta, y luego me habla, y brilla su vida, y ya sé que nada puede detenerla. Hija, yo te quiero mucho, no lo olvides en el mundo, que tú debes conquistar. Que linda es mi niña, sonriéndose, jurgando la vida, sonriéndose. Un abrazo tuyo, me hace olvidar, el besar más grande, abrazándome. Que linda es mi niña, sonriéndose, jurgando la vida, sonriéndose. Un abrazo tuyo, me hace olvidar, el besar más grande, abrazándome. Que linda es mi niña, sonriéndose, jurgando la vida, sonriéndose. Un abrazo tuyo, me hace olvidar, el besar más grande, abrazándome. Gracias por ver el video.